qué pasa gente como estamos bienvenidos a un vídeo más hoy alquilamos un coche alquilamos un coche hoy para recorrernos las bueno estamos en chadas caldeiras aunque después voy poniendo vídeos que hemos hecho antes pero que venimos a chadas caldeiras porque ya te digo para nosotros es mucho más barato para nuestros clientes es mucho más barato decir alquilamos un coche y nos recorremos la isla y demás que ellos vengan en taxi a chadas caldeiras porque saldría el doble o el triple vale si vienen en taxi y venir y volver pues no esa la cuenta entonces nosotros hemos alquilado un coche un día y ahora estamos recorriendo la isla empezamos viendo aquí a chadas caldeiras y después ya veremos lo que a dónde vamos vale hemos recorrido varios sitios que lo pondré después y nada nos hemos parado en casa de ramiro que me lleva una sorpresa de que no está aquí está en eeuu y esto se ha cambiado el espacio de ramiro está cambiadísimo de ver que hacíamos un año y medio que no veníamos vale bueno mentira cuando fue el rodaje el rodaje que hicimos con la televisión canaria si venimos aquí pero es que eso no estaba han hecho unas reformas que te cagamos ya hay un vídeo que lo mostraré ahora vale así que nada el día se trata de eso que viváis con nosotros la experiencia de dar la vuelta a la isla o de un paseo con esta gente y que se lo pasen lo mejor posible vale bueno chicos me hemos hecho una parada porque les estamos enseñando a a javi y a david que este es el tipo de arena que se llama arena de balea y es la arena que se coge desde el barranco vale no es la arena que se coge de mar y como veis están aglutinando por varios sitios por los montones ahora está javi y mi mujer bueno javi mi mujer y david viendo cómo coge la arena del directamente del barranco y esta arena es un poquito más cara que la arena que cogen de mar vale yo las tienen guardadas aquí la guardan por aquí y después vienen y las cargas y ahora os voy a enseñar desde donde cogen la arena que la cogen de él la cogen de aquí la cogen de aquí del barranco mira cómo está escarvado mira cómo corre el agua mira cómo corre el agua por aquí mira cómo corre el agua por aquí de las pocas veces en 10 años que llevamos aquí que lo podemos correr que lo podemos correr el agua aquí llevábamos muchos años sin el día el pie ten cuidado el dichoso pie ten cuidado con el pie el dichoso pie y aquí fue estoy trayendo a javi y a david a donde hicimos el rodaje de la televisión canaria y entra para que vea entra sin ningún problema no pasa nada y ahí está la que se ve el cabecero de la cama hoy está el día chungo no se ve el tope del volcán pero como veis ya os digo mira todo el destrozo que hizo he hecho varios vídeos en el canal de esto tampoco voy a darle muchas vueltas al tema pero mira todo el destrozo que hizo la lava ya está entrando en toda la casa para los que no viste el vídeo yo sé en la televisión canaria lo hicimos pero después lo puse en el canal pero para qué es esto hace un fresquito aquí pero mira cómo está eso dejaron la cama y se la comió el volcán la lava del volcán la lava del volcán pero mírate esto es que cómo el coche lo dejamos aquí ha avanzado esto sí, déjala ahí cómo ha avanzado esto la construcción de Chadas Caldeira granada gordota gordota vamos a ver siéntate cuidado que te muerde bueno, primera impresión de un murciano tomando un vino manecón ¿te gusta o no te gusta? ¡buah! ¡experiencia! el manicón este es el 12 que estás probando se está acabando un vino maricón no ¿qué con quesita? ¿qué tal está el vino Javier? yo no soy de vino dulce ¿ya lo probaste o no? no ¿le gustan ustedes? con la ropa aquí es impresionante ¿te cuáles mis camisetas? esto tiene más peligro sí pero tú también yo no tengo nada para brindar ah, vale, que tú no tienes ¿qué coño? este es vino amargo te dejo una te dejo una para que brinde una botella ah, no después de haber experimentado dos vasos dije, ¿qué en dos cojones nos pedimos una botella? esto no son dos vasos ¿qué? no, cuando tú quieras venir a Murcia te digo lo que son dos vasos de vino esto son copitas de vino y ya le dijeron bueno, después de dos vasos ¿qué coño? le pedimos una botella entera con dos cojones no me duele ni el pie ya copina dígame ¿y sin barriga? sí, no, de que prueba te veo ah, Jonás tiene el contacto de nosotros ¿qué Jonás? el Jonás tiene el el contacto bueno, ya estamos en casa de Cecilio que es otro amigo nuestro que también tiene su casa rural aquí que por cierto, ya os he enseñado en otros vídeos que tienen dos funcos que por cierto, si están abiertos y no hay gente os lo enseño para que veas como es un funco por dentro que está genio señor David, ¿cómo te sientes después de dos botellas de vino? ¿eh? ¿y cuatro cabezas? exagerado he estado todos muy livianitos ¿eh? después de dos botellas de vino y cuatro ¿eh? qué exagerado que es el tío no, si exagerado y cinco o seis cinco o seis quesos fueron, ¿no, señor David? 10 ahora no se está reposando 10 bolas de queso 10 para jugar al volcán sí, claro me dejaron para menos exactamente ya estamos reposando y yo cañamos la ruta ahora y vamos a dar un cafecito ahora ¿eh? hombre yo el maricón es el último pero yo no lo subiría no yo si vengo en condiciones si lo subo yo no lo subo yo no lo subo porque yo no estoy yo no estoy en condiciones físicas lo subo aquí y esa mañana empiezo aquí subo, lo bajo y ya después no, no, tú te quieres muy mayor pero mira, ya se está despejando ya se está despejando se está yendo la última la última nubecita de arriba pero va a subir eso, mayor eso es una pechada, ¿eh? hombre, pero tú mira tú mira el primer donde tú vienes a la parrita a ver si llegas tú ahí hoy y ahora con el pie te subí arriba yo vengo con el pie bien y yo subo con el pie tú puedes venir como tú quieras y en dos condiciones y si lo subo yo llegué a la chula de mierda arriba sí, pero lo subo oye, no, para afuera de coña ahora deja que venga Cecilio pero los tres, cuatro horas entonces no te los quita nadie, ¿eh? bajarla si para que te lo bajas rapidísimo oye, yo a breve yo hago tres años que si, si, si no coge un pelín de forma y estás en condiciones y puedes subir pues chulo cansado, lógicamente a ver, no vas a flotar no levitas pero anda un poquito mira, yo no entiendo mucho de montaña pero para mí esto es como el Everest algo parecido sí, algo parecido pero más pendiente pero más pendiente no sé, tío por lo mismo lleva razón como que que no se diga, coño que un andaluz no sube está convencido, ¿eh? sí la próxima que venga subo ahí yo cada vez que voy a casa Cecilio me gusta este palo lo tiene puesto con botellas de echadas caldeiras de aquí el vino de aquí pero es espectacular y aquí ya estuve al principio del año pasado que fue cuando venimos a hacer el rodaje del programa Macaronesia de la televisión canaria lo hicimos aquí con Cecilio Cecilio también participó y aquí ya os mostré cómo eran los interiores de estos funcos para que claro no sé si están si te los tienen alquilados o no pero están espectaculares bueno, estoy grabando igual en los camas y la verdad que es fresquísimo ¿qué os parecido el funco? ¿qué os parecido? ¿qué os parecido? ¿qué os parecido? debo estar están geniales ¡qué os parecido! ¡qué os parecido! mira, ese está medio despejando del volcán ¿ve? y este es el típico funco por la... como están puestas las piedras ¿vale? piedras sobre piedras ¿qué por cierto? ¿dónde está la puerta? o sea, todo esto aquí estamos como gilipollas buscando ¿dónde está la puerta del funco? ¿dónde está la puerta del funco? aquí está la puerta del funco ahí está la puerta ¿ve? este es el típico el otro del fondo que mostremos antes claro, ya van por lasca ese del fondo es por lasca pero este es el típico que es piedra sobre piedra artesanía tiene típico de aquí de Chaldeira y este es pimiento típico de aquí ¿vale? que rosadito café muy bien educado como que tuyo encima encima era el tuyo levántalo ahí levántalo ahí para verlo levántalo para verlo lúcelo ahí señor lo que te llevas para Murcia recuerda de la isla de Fuego mira ya ves el pico ya ves el pico ahí y el señor Javi se lleva otro ¿no? ya está hay que apoyar la economía local me debería llevar alguno más porque tengo que regalar tengo que regalar alguno bueno bonito barato que a total costaron que te costó mil escudos unos nueve euros con cincuenta aproximadamente esto es algo que os digo siempre vale que siempre recomiendo comprarle directamente al artesano porque va a ahorrar dinero vale voy de intermediario que está preciosa yo digo comprando souvenir justo en la falda del volcán que repito muchas veces no se vio si queréis comprar artesanía aquí de Chadas Caldeira venid y compradla aquí vale no la compréis en ningún otro lado porque va a salir mucha más cara yo vendo los beberas ¿quieres beberas? te vendo no te vendo los beberas si quieres te cortas de aquí me lo vendas exactamente si señor ¿cómo puedes cortar? de Fuego, Manamurcia ¿verdad? te animaste no se me estaba animado pero estoy pensando que tengo que regalar muchas cositas me has visto con los paquetones venga te planteamos otro otro más y como me han vendido la idea de llevar una bolsita en el avión aparte de la mochila claro te llevo los souvenirs no es que la mochila se rompe no se puede llevarlo si puede llevarlo los souvenirs se puede llevarlo si cogemos aquella bolsa en San Felipe de saco como souvenir puede llevarlo en el avión ¿tú has visto lo mismo? no tienes que facturarlo ¿verdad? oye y para la niña a la playa le va a venir listo 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 a ver Dani ponte ahí para hacerte una foto bueno chicos si es la circunstancia esta mañana desapareció una señora y la están buscando esta mañana ya he visto varios vehículos de protección civil y gente caminando por la calle recorriendo la zona buscando a la señora si el pueblo se ha unido buscando a la señora que le parece tiene más de 90 años no tiene familia aquí y la están buscando una muestra como te digo muchas veces de la solidaridad y el buen rollo que tiene el pueblo acabo verde ojalá parezca y aparezca bien bueno chicos antes de guardar las cosas que te ha parecido las compras no es el corte inglés pero oye yo le decía a David digo hacía años que quería comprar como un guillo con cara de tonto con cara de tonto quiero un hombre una madre pero coño eran buenos precios tío joder gracias por cuántos hijos mil escudos 22 22 tú te llevaste las tortugas 20 euros las tortugas pero abajo cuando fuimos allá esta semana cuando fuimos a Azucupira lo viste ni lo mire que nos van a llevar un sablazo que te cagas yo ya tengo casi todo se lo compra directamente aquí al artesano sin interviar ninguno y mucho más barato y aparte lo estás ayudando y el tío es súper agradecido hombre encima le estás ayudando y ha hecho la venta de la semana entre la semana pero ya que solo concede son cuatro mil escudos cuatro mil doscientos de escudos cuatro doscientos claro aquí dejamos las cosas en el coche y de caminata por Chadas Caldeira y esto es lo típico ¿vale? todas las casetas forradas de piedra que esto a mí me encanta igual que a todos los funkos pero sí es verdad que esto es una pena porque en unos años bueno yo llevo sin veritas hasta el año pasado lo he dicho este febrero que hicimos el rodaje del programa Macaronesia de la televisión canaria y estas casas no estaban están construyendo aquí a la mansalva cuando saben que no pueden construir pero bueno no voy a entrar en eso eso y arriba decís españoles de caos verdes en la página y ya está eso oye estamos con la coña ahora de que aquí alguien puso un contenedor y en España se forma la de Dios por un contenedor y mira hay un contenedor que no creo que sea de vivienda de verdad pero mira con sus ventanitas con su todo de ahí y aquí no hay ningún problema por instalarlo donde quiera y en España están con las tonterías que están pero bueno tranquilidad vamos en el evento mira más funkos aquí a qué textura típica de Chadas Caldeira son trenzas pero es la lava la forma de la lava y parece como si estuvieran en forma de trenza la basura es que son puercos si tiene que tener una hostia es que es verdad no, no es verdad es que esos típicos de aquí en las grietas que dejó la lava tienen la basura es que por eso el volcán se satura y tiene que reventar la naturaleza no puede con tanta porquería pero bueno hay gente incívica ahí en todos lados no sé si se ve en la cámara pero es verdad son como trenzas y en la lava son como trencitas como si fueran cuerdas tío yo no sé si en la cámara se verá pero no sé si se define tanto en la cámara pero aquí hay fotos que se quedan en el alto fíjate parecen cuerdas yo no sé la manía que tiene la gente de hacerme caminar con lo tranquilito que soy yo yo en otra vida tuve que estarme mal porque me están maltratando me están haciendo caminar mira que estamos allá toma por culo yo nunca había estado aquí ya no vamos a ir a la punta allá que supuestamente dice mi mujer que fue la primera casa que tiró el volcán así que mira va a ser algo que también voy a ver yo oye tú tú que te ríes que te ríes cojones pues si yo no camino yo estoy en mi casa tocando los huevos esto que me hagan caminar ya me estresa mira que tienes que ir con muletas y tú quejándote mira que esto sí lo había visto en fotos y demás pero ahora es la primera vez que lo veo este es el campo de fútbol de aquí de Chazacaldeira que mirad la portería no, no aquí viene a jugar Madrid seguro aquí es justo aquí debajo del volcán espectacular el mejor campo ahí está dos niños jugando en una de las porterías ahí está la otra ahí está la otra y claro la putada es que el volcán la cima está está nublada por si fuera que la camina está siendo cojonuda pero si fuera que a mí no me gusta caminar pero mira algo que he mejorado es que ya no jadeo tanto así que bueno ya estamos cogiendo el puntillo a esto de caminar mirad la casa ahí de este museo de este lejos ahora nos acercaremos mirad los destrozos que hizo la lava se cargó la edificación entera cojones mirad como la lava se fue llevando bueno mereció la pena el camino joder mirad como se la llevó no, no tiene pinta que la arrastró no mamá 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 yo he tenido que portar mi mano otra vida y si me quieres seguir mirando más todavía una zona que se ve que aquí están criando cabras ah sí están criando cabras aquí y ahí están con con David porque están alejados de la mano de Dios ve ve tú eso tú eso no te vayas coña bueno aquí dentro de nuestro periodismo de investigación mirad lo que acabamos de descubrir claro mirad la carretera aquí estaba la antigua carretera que quedó sepultada por la quedó sepultada por la lava mirad la lava la altura de la lava y claro esta era la carretera esta era la carretera que iba hasta el pueblo y mirad quedó sepultada por la por la lava pero esta es la carretera chicos al ponerme a editar el vídeo me he dado cuenta de que no lo cerré de que ayer no lo cerré fue ayer cuando alquilamos el coche no lo cerré porque si es verdad que a Dios que tampoco iba a grabar todo nos pusimos a caminar nos pusimos a ver todos ya vimos el volcán pequeño desde abajo nos subimos arriba pues ya era tarde pero luego después nos cogimos el coche y bajamos por la por la nueva ruta que han hecho de 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 estrelladas caldeiras hasta la campana nosotros nunca habíamos ido nos disfrutamos como enanos y y después llegamos a casa de noche y ya le digo ni cerramos ni cerré el vídeo de verdad que ni me engordé porque pasamos un día un día cojonudo y de eso es lo que se trataba de lo que se trataba ¿no? que tanto David como Javi pues disfrutaran más de la experiencia ya les queda poco tiempo creo que ya mañana se van ya mañana se van pero ya puedo decir que se lo han pasado bien y y espero a ver si hoy podemos hacer una entrevista para que ellos cuente su cómo ha sido su experiencia y y demás vale no me enrollo mucho y no te digo que el vídeo es largo pero solo quería cerrarlo porque yo digo ayer no lo cerré ayer no lo cerré porque ya te digo no lo pasamos tan bien y tampoco iba a estar yo grabando cada cosa que hacíamos ¿vale? así que nada lo dicho si no estáis suscritos suscribiros si os gustó el vídeo un like si no os gustó un dislike y vengan chicos hasta el siguiente vídeo lo hiciste no lo hiciste